Al marco del décimo foro de derechos humanos de las mujeres, el derecho a vivir libre de acecho, la titular de la Fundación Luz y Esperanza, la doctora Rosa María Salazar, informó de la importancia de que se publique ya en el periódico oficial de Coahuila el delito de acecho para que éste entre en vigencia y pueda ser castigado de alguna forma ante la denuncia que se presente por parte de alguna víctima. Habíamos comentado como por agosto que estábamos pidiendo al legislativo que pudieran votar en la iniciativa para modificar el código penal, lo hicieron, pero pues ahora le pedimos al ejecutivo que lo publique porque todavía no publican y pues una ley que no se publica no se puede poner a trabajar, es decir, no podemos hacer todavía denuncias porque no existe la publicación. Porque es un tema, el acecho es un tema que aparentemente mucha gente dice que como ya tenemos acoso como delito, pues que ya no es necesario el tema del acecho. El impacto del acecho sobre las mujeres es bastante fuerte al grado que les cambia la rutina de vida. El acecho o stalking es un fenómeno frecuente ignorado que se puede definir como seguir, vigilar, comunicarse persistentemente con alguien en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad. Es un patrón de atención repetida y no deseada, acoso no sexual, contacto o cualquier otra conducta dirigida a una persona específica que causaría que una persona razonable sienta miedo o temor. Guanajuato fue el primer estado que se tipificó el acecho y bueno, Coahuila, que estamos esperando precisamente que se pueda ya publicar, entonces únicamente son esos dos estados. Precisamente, y yo les invito a que puedan contestar el test del acecho, nosotros como Comisión Nacional de Derechos Humanos hicimos un test para que puedan contestarlo, ya cuando esté la presentación van a ver el QR, para que podamos visibilizar con datos duros cuántas personas han sufrido el acecho. Hombres, mujeres, niñas y niños, adultos mayores. No hay un dato específico porque finalmente no está tipificado, entonces cuando uno pregunta como datos administrativos en las fiscalías no lo tenemos. El acecho contra una persona puede ocurrir en una amplia variedad de situaciones o en diversos tipos de relaciones, incluso por una persona desconocida, la cual propicia que la víctima sienta temor o peligro e incluso puede llegar a dejar un daño psicológico, mientras que el acoso es una conducta no deseada de naturaleza sexual que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Con imágenes de Alberto Mendoza para Telediario, Maru Alvarado.